Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, lléname, lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, lléname, lléname, للم mould sighttecast. Ips. Oh, that's hilarious.